Hola, yo soy Amelia y yo soy Laia. Bienvenidos a la semana número 13 de Viajando Pa'chope. ¿Cómo estás? Tenemos vídeos de Laia en todos los vehículos muriendo casi. Me tengo mareada. Ahí está su bolsito de emergencia, señores. Estamos reventadas. Hemos llegado a Machu Picchu con... Tío, pero mira todo lo que hay que bajar para que nos hagan subir otra vez. ¿Qué estáis viendo? Es una locura. Una de las pingüinas. ¿Qué te pasaba a ver? 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 ¿Estás sentada? ¿Estás sentada? ¿Y yo? Sí, yo. ¡Bajada, bajada! ¡Bajada! 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 estamos de camino a aguas calientes para mañana ir a macho ya huayna y llueve y llueve y sigue lloviendo sigue lloviendo y como estamos yendo pues hemos cogido un bus desde cusco y ahora estamos haciendo el camino de la hidroeléctrica que básicamente seguir las más seguir las vías del tren que como estamos en época de lluvias no pasa y 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 ¡y no se ve nada! No se ve ni la montaña que tenemos que subir Estás triste Esa montaña que venís ahí es Buena Pichu Bueno, ahora sí empezamos Estamos comenzando Hay escalones del tamaño de mi pierna A por ti vamos Bueno, señores, estamos en un tour que nos están llevando a través de la reserva desértica de Paracas Y no sabemos deciros si merece la pena o no Porque te van dejando en paraditas mientras te vas sobando en el autobús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es super guay! Y recordad darle like al video, suscribiros al canal y seguirnos en Instagram en Viajando Pa' Chope. ¡Dale like!